Gente dice que te fuiste de gira porque estabas con tu papá, ¿qué le respondes? Que es cierto, que yo tuve sí que forjarme y pasar por muchas cosas hasta llegar a este gran punto Pero no hablo tanto de ese machismo, sino del machismo como lo estamos viendo y que ha sido tendencia en estas últimas semanas Del que él sí puede poner los cachos y nosotras no Ellos sí pueden amanecerse viajando todo el fin de semana y nosotras no Nosotras tenemos que estar en casa cuidando a un hijo O sea, esa clase de machismo Entonces tal vez es ahí cuando tal vez una persona, una mujer, tiene sueños de tener su familia, su hogar Y también ser artista Pero qué tal te encuentras con tu persona, tu pareja machista y te dice Primero no te usas de esa falda Y segundo, ¿cómo tú vas a estar de jueves a domingo viajando y yo con los guaguas en la casa? Estás mal Entonces, no hemos erradicado ese pensamiento aún por completo O sea, encontrarte una pareja dentro de este medio Pero siéntanos, por ejemplo, en este momento la pregunta del millón para poder seguir con esto ¿Tienes pareja, Kerley? Sí Hay mucha gente que, bueno, usted como más que nadie lo sabe Ha dicho como que usted se ha hecho valer por el nombre de su papá Que la Kerley por el papá, que la Kerley Pero hoy me doy cuenta que Kerley está haciendo ella su marca personal Como Kerley Moran Está trabajando por lo suyo De todo lo que nos cuentas Eres una mujer empresaria Aparte de eso, estás trabajando en tu música Te vas de gira Quizás por ahí los asocian Porque al final termina siendo tu papá Es mi papá, claro No puedes decir No puedes ir a decir No, no me nombren a mi papá Claro, imposible Sí creo que es lo más bonito que uno tiene Es decir, es mi papá Y más orgulloso Que viene siendo Gerardo Morales Y sea lo que sea también Uno siempre se siente orgulloso de sus padres Bueno, en mi caso siempre lo he hecho Se me fue, por acá está la pregunta Gente dice que te fuiste de gira porque estabas con tu papá ¿Qué le respondes? Que es cierto ¿Les afecta? O sea, a ver Si soy lo que soy No es solamente por mi papá Es por mi mamá Es porque tenemos una Yo sí he dicho es una empresa constituida Es una empresa familiar constituida Quienes me han dado los cimientos Para que yo haya sido lo que fui Y lo que soy hoy por hoy Me ha costado a mí Nos ha costado a toda la familia Entonces, no, yo nunca puedo renegar Es como tú dices O sea, no puedes decir No, no soy Gerardo Morán Y siempre yo en las entrevistas Y en los podcasts He dicho lo que voy a decir ahora O sea, si tu papá tiene una empresa De internet Y tú te gradúas O sea, tu papá ya tiene una empresa constituida de internet Muchísimos años Por lo general, ¿qué vas a estudiar tú? Sistema Sistema Algo que tenga que ver con internet Ya, porque es una empresa familiar Y entonces te gradúas ¿Y tu papá qué te va a decir? Ven a trabajar conmigo Ven a trabajar conmigo Y yo siento que eso suele pasar siempre ¿Por qué? Y entonces ahí no hay gente que te diga Ay, mantenido Tienes el dinero por tu papá No, chuta la madre Estudiaste cuatro años En sistema Estás teniendo un puesto Sí que la empresa la constituyó tu papá y tu mamá Pero hijo de madre Estás haciendo lo tuyo Y siempre los papás quieren el bien para sus hijos Y los papás siempre van a querer el bien para nosotros Entonces es eso O sea, si yo me hubiese querido realmente valer Al cien por ciento de la imagen Y de la vida artística de mi papá Yo hubiese salido con mi profesión artística Cantando una canción con mi papá Directamente Claro O sea, no lo hubiese pensado dos veces Hubiese lanzado mi vida artística Con una canción con mi papá Y punto Y punto Y no lo hice O sea, tuve que pasar varias cosas Y recién en este año Estamos grabando algo conjuntamente con él Y lo digo con mucho orgullo Porque yo tuve sí que forjarme Y pasar por muchas cosas Hasta llegar a este gran punto Que lo valoro muchísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video